Bienvenidos a Darío Matemáticas. Veamos un primer ejemplo de la posición relativa de dos rectas. Como dijimos al principio, para estudiar la posición relativa de dos rectas, que están dadas una en continua y la otra en paramétricas, es muy fácil ver un punto y un vector de cada una. Así que yo sacaría de aquí un punto P de la recta R, que es el 1, 3, menos 5. ¿Vale? 1, 3 y menos 5. Un vector director de la recta R en forma continua son los denominadores. 2, 4, 1. De la recta S tenemos un punto. El punto Q de la recta S, que sería el 2, 7, 1. Recordad que en forma paramétrica las coordenadas de puntos son las primeras, las que van sin el parámetro. Y las del vector director de S, pues son los numeritos que van con el parámetro. 3, menos 5, y menos 1. ¿Vale? Y hemos dicho que formamos el vector PQ, que uniría un punto de una recta con el punto de la otra recta. Y te quedaría el vector PQ es 2, menos 1, 7, menos 3, y 1, menos, menos 5, S. Bien, tenemos los datos que necesito. Y si yo pongo aquí la tabla que hice antes cuando expliqué, al analizar el rango de U y V y el rango de U, V y P, Q, los cálculos ahora se simplifican bastante porque, evidentemente, el U y el V no son paralelos, no tienen rango 2 los cálculos porque 2 partido por 3 y 4 partido por menos 5 y 1 partido por menos 1 no es lo mismo. Como los vector no son proporcionales, no son paralelos, el rango de U y V es 2. ¿Vale? Así que ahora, el U, V y P, Q podría ser 2 o 3. Si fuera 2, se cortan en un punto. Y si fuera 3, se cruzan. Así que formamos la matriz U, V, P, Q y le hacemos el determinante. El vector 2, 4, 1. El vector 3, menos 5, menos 1. Y el vector 1, 4, 6. Calculamos este determinante y si da distinto de 0, sería rango 3. Bueno, en fin, lo vais a determinar vosotros como ejercicio. 2 por menos 30 más 4, menos 4 por 18 más 1 y más 1 por 12 menos 5. En fin, lo termináis vosotros, que es un ejercicio bastante sencillo. ¿Cómo es el distinto de 0? Pues el rango 3 sería 3 y las rectas se cruzan. Bienvenidos a Darío Matemáticas. Bienvenidos a Darío Matemáticas.